María Paricio tiene 23 años y es cordobesa. Desde octubre del año pasado es voluntaria de Cruz Roja. Ante la pregunta de por qué es voluntaria, María responde... ...por qué no, porque puedo ayudar, tengo tiempo... ...y considero que tenía el deber de ayudar. Es estudiante y está pendiente de presentar su proyecto de fin de grado... ...algo que compagina con su trabajo como profesora particular... ...de inglés y español. Aún así saca tiempo para el voluntariado. Trabaja en varios departamentos, juventud, alimentos... ...y cooperación internacional. Recuerdo la entrevista que la tuve que parar porque me emocioné... ...porque yo creo que igual que a mí mucha gente se piensa... ...que la Cruz Roja es el hospital y a lo mejor ayuda para los mayores... ...y algo más, pero yo para nada me esperaba... ...todos los campos que acogía, toda la formación y toda la ayuda... ...que se prestaba en Córdoba, no me lo esperaba... ...y fue un poquito abrumador la verdad. De todos los proyectos de Cruz Roja, los de ayuda a la mujer... ...en situación extrema y alimentos son los que más le han marcado. ...porque sospechas que la situación está mal por la crisis... ...y te piensas que está mal... ...pero ni te hace a la idea de la cantidad de familias que llegan... ...y en qué situaciones... ...tienen su trabajo y todo pero no les da para comer... ...y eso para mí fue bastante drástico. María le diría a todos los jóvenes como ella que... ...siempre se saca tiempo para el voluntariado... ...que se debe de ayudar, que yo pensaba que no iba a poder ayudar mucho... ...porque no tendría a lo mejor la formación pues adecuada... ...pero siempre se puede, afortunadamente aquí contamos... ...con muchos voluntarios y con muchos técnicos que te ayudan... ...que te hacen sentir como en casa... ...y aquí cuando entras te pones el chálico de la Cruz Roja... ...y somos como una familia, te hacen sentir súper bien y muy acogido.